El Consejo Directivo de la Asociación de Maquiladoras de Exportación de Nuevo Laredo, INDEX, eligió al nuevo presidente el pasado 27 de noviembre. El ingeniero Juan Elite Sáenz tomará su posesión a partir del 1 de enero para el periodo 2019-2020, quien sustituirá al contador público Guillermo Fernández de Jauregui, quien estuvo frente al cargo por un periodo de tres años. La votación y elección se llevó a cabo en el marco de la Asamblea General Ordinaria de esta asociación, en donde de manera unánime y como candidato único registrado, fue electo con total transparencia y apego a los estatutos sociales. Juan Elite Sáenz es originario de Torreón, Coahuila, es ingeniero mecánico eléctrico, cuenta con una trayectoria en el sector maquilador de 30 años, con experiencia en procesos, certificación en Greenbelt, Six Sigma, ingeniería industrial y manufactura. Ha tenido participación en varios arranques de plantas y transparencias de negocios en México, Estados Unidos y China. Actualmente es gerente de planta Fromex Nuevo Laredo. Gracias. Gracias.